Hola, soy Maybe, la hermana de Marquitos Toys y del KC. Este es mi primer video para mi canal. Ya tenía tiempo queriendo hacer el canal, pero no lo hacía por vergüenza, porque me ponía nerviosa, etc. En este canal me va a acompañar el Gordo Arce, Jaimico, el Hurtado, mi hermano Kevin, mi hermano Marcos. También va a salir mi hijo. En unos videos voy a salir yo sola o con otras personas. En mis videos más que nada se van a preguntar de qué se van a tratar, Maybe, pues se van a tratar. Pueden ser parecidos a los de mis compañeros, de mis hermanos, o también van a ser unos yo sola, de mi vida personal, con mi hijo, con una amiga, o con mi familia. Obviamente pues no van a ser iguales, ¿verdad? Porque yo soy mujer y pues ellos son hombres. También quería decirles que espero contar con el apoyo de ustedes. Yo espero, yo les prometo echarle todas las ganas para que les guste el contenido. Y pues vamos de abajo hacia arriba. Y yo sé que voy a contar con el apoyo de todos ustedes. Así es, Pleba, la Maybe, pues está un poco nerviosa. Yo también en mi primer video, cuando hice la bienvenida a mi canal, que es lo que está haciendo ella, la bienvenida a su canal. Este video de eso se va a tratar. Te sientes un poco nervioso, quieres pasarle la cámara a otro y eso porque es normal, pues la cámara a muchos nos intimida. A mí me pasaba al principio, pero después lo que le digo a la Maybe, le vas agarrando confianza, le vas agarrando, ya se te hace normal y pues se te hace un poco más fácil hablarle a la cámara. Este, pues apoyen a Machina, a la Maybe, vamos a estar saliendo yo, como ella dice, Marcos, toda la clica ahí. Se va a poner chilo el canal también este, porque le vamos a echar muchas, muchas ganas. ¿Qué le puede decir la gente? Que le te apoyen. Apoyen, men, suscríbanse y yo sé que voy a contar con el apoyo de ustedes. Este es el video de la bienvenida y esperen un video ya de acción, manes, y no, pues que aburrido. Pero les prometo esta semana otro video ya que pues va a ser mucho diferente a este. Y muchas gracias, Dios los bendiga. Así es la bienvenida al canal de la Maybe, todos los plenados. ¡Au!